No hay que tenerle miedo al coronavirus. Al virus que hay que tenerle miedo es al virus de la paranoia y la falsa información. ¿Se puede viajar a lugares de riesgo? ¿Tengo que usar barbijo? ¿El frío mata al virus? Vamos a derribar mitos respecto al coronavirus. Todos tenemos que usar barbijo. No, cuando lo digan los médicos. No todos tienen que usar barbijo. Incluso hasta es malo. Si no está indicado y uno usa barbijo, se va a tocar más veces la cara y es más probable que se infecte después de haber tocado superficies donde está el virus. Debe usar barbijo el enfermo, debe usar barbijo el familiar del enfermo que lo asiste y el personal de salud. ¿A quién afecta principalmente el coronavirus? Lo que hemos visto hasta acá, principalmente a gente mayor con enfermedades debilitantes, por ejemplo, inmunodepresión, diabetes, problemas cardiológicos, problemas renales, obesidad, con predisposición en hombres. Gracias a Dios es muy, muy poco frecuente en chicos. Me llegó un paquete de China. ¿Puede tener coronavirus e infectarme? No, porque el virus en la mejor de las condiciones vive un día y el tiempo que tarda en llegar supera largamente eso. ¿Tengo que cancelar mi viaje a un país que está afectado por el coronavirus? El virus depende de la condición epidemiológica de ese país o esa ciudad. Siempre consulte con su médico. ¿Las mascotas pueden transmitir coronavirus? No, hasta ahora no. No se enferman de eso como nosotros no nos enfermamos del moquillo de los perros. El frío y la nieve mata al coronavirus. Falso, no es así. Lo que sucede es que cuando hace frío hay más gente que está junta y se puede infectar más por contagio de uno a otro. Pero no es que mate al virus. ¿El coronavirus se transmite por picaduras de mosquitos? No. Eso es para el caso del dengue. El coronavirus se contagia cuando alguien tose o estornuda. Es una enfermedad infectocontagiosa respiratoria de vías aéreas. Porque en las micro gotas de la tos o el estornudo viaja el virus. Las vacunas de la neumonía protegen contra el coronavirus. Falso. Son dos cosas absolutamente distintas. Si como ajo puedo prevenir el coronavirus. Falso. El peor virus es el virus del pánico. Y se ha generado en redes sociales un montón de información falsa. Se sabe que más del 40% es información falsa. Lea siempre y consulte organismos oficiales. La Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud Pública, de las provincias. Pero páginas web científicas. No otra cosa.